No terminó este martes la audiencia de medida de aseguramiento en contra de la ex consejera presidencial para la región Sandra Ortiz. La diligencia quedó programada para el próximo 11 de diciembre a las 9 de la mañana. Pero durante la diligencia de este martes la Fiscalía reveló nuevas pruebas entre audios y videos que vinculan a la exalta funcionaria del gobierno Petro en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Jimena Villarreal nos cuenta más de lo que pasó en esta audiencia. Jimena. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues durante la diligencia del día de hoy la Fiscalía General de la Nación mostró diferentes pruebas que vinculan a la exfuncionaria del gobierno Petro, Sandra Ortiz, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pues una de ellas tiene que ver con una reunión que se habría dado en el Casa de Nariño entre la exalta consejera presidencial para las regiones y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, donde allí se habría hablado sobre el pago de sobornos a la congresista Iván Name, recordemos en ese entonces presidente del Congreso de la República. Estamos hablando de la suma de 3 mil millones de pesos. Pues los testimonios también de Olmedo López indican que este dinero habría sido utilizado para la llegada de la hija del congresista al Consejo de Bogotá. Este video fue una de las pruebas que presentó la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia que definiría la medida de aseguramiento contra la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Según el ente acusador, el 21 de septiembre de 2023 se encontraron Ortiz y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, en Casa de Nariño, con el fin de concretar el pago de sobornos al senador de la Alianza Verde, Iván Name. Mientras Ortiz aseguró que lo referente al representante Andrés Calle era directamente con Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. En los testimonios revelados, Olmedo López indicó que los 3.000 millones de pesos que habría recibido el congresista Name, en ese entonces presidente del Congreso, financiaría la campaña de su hija al Consejo de Bogotá. El encuentro había sido un desayuno entre Sandra Ortiz, Olmedo López y el congresista Name, para conversar sobre el pago de sobornos. Por instrucciones del director del atendidor Carlos Ramón González, iba a cumplirles con la entrega de 3.000 millones de pesos, que era el equivalente a una contratación que el senador se había pedido por sus 60.000 millones de pesos para el senador Hernando, que se cambiaban por 3.000 millones de pesos, y que este director era encargado de conseguir ese acercurso. Pero la Fiscalía reveló que no fueron únicamente los 3.000 millones de pesos, sino que además Sandra Ortiz solicitó la adición de un contrato por una cifra que asciende a los 11.000 millones de pesos. Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato por 11.000 millones de pesos que se estaba ejecutando en el departamento del Atlántico, gestiones ilícitas que debía llevar a cabo el testigo Olmedo López. Durante la diligencia revelaron chats que demuestran cómo coordinaron el traslado de los 3.000 millones de pesos. La Fiscalía solicitó que Sandra Ortiz vaya a la cárcel, entre otras razones porque considera que la exfuncionaria ha eliminado o alterado pruebas en su contra. Dicha ciudadana conocía que en asocio con Carlos Ramón González Merchan, estaba traficando influencias en Olmedo López para obtener recursos ilícitos de la contratación de la UNGRD que estaban destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable del país. Por solicitud de la defensa, la continuación de la audiencia quedó programada para el miércoles 11 de diciembre a las 9 de la mañana.